Está llegando, dijo el míster que estaba bien, que no había preocupación por él. Y Takefusa Kubo, el jugador del Real Mallorca protagonista, acompañado también por un Joan Sastre Van Rey, jugador de la casa. Takefusa Kubo, importantísimo también para su confianza el gol del otro día, cuando tú analizas un poquito todo. Gracias por ver el video.